Bueno, estamos de regreso de la pausa comercial y esta nota que sigue tiene que ver, está dirigida mejor dicho, a todas aquellas personas que tienen una necesidad de reparar los problemas de humedera en el techo, ¿no es así? Así es, por eso estuve con el ingeniero Jorge Moreira Ross de Tecnocolon, que nos presentó un nuevo producto que han lanzado al mercado, estoy hablando de una membrana que ha superado a todos los otros tipos de membranas tradicionales que conocemos para cubrir los techos, que si cae a granizo se nos rompía, que todos los veranos hay que ponerles pintura. ¿No te parece mejor que lo escuchemos al ingeniero, porque si no vas a decir vos todo? Sí, la verdad es que el ingeniero lo puede decir mejor que yo. Veamos. Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Romina? Buenas tardes. Muy bien, Tecnocolon, como siempre innovando en el mercado, ha lanzado una nueva solución definitiva para los problemas de filtraciones de humedad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una membrana que se llama Sarnafil, en dos versiones que ha salido. Son membranas de PVC con un refuerzo de geotextil. Son membranas de alta durabilidad, de gran resistencia a los radios ultravioleta, incluso al granizo, a la piedra, y que un poco soluciona los problemas con todos los sistemas de improvisación tradicionales hasta el momento. ¿Cuáles serían esos problemas? Bueno, nosotros hasta el momento venimos manejando tres sistemas básicos. Uno es el más económico, son los sistemas de pintura elastoméricas, que tienen mayor costo de mantenimiento. Esos sistemas requieren cada dos años, cada año, una verificación, incluso un retopeado. Tenemos las membranas asfálticas comunes, que obviamente no resisten el granizo, y aparte son barreras de vapor, de manera que condensa siempre la humedad debajo de la membrana. Y como un sistema un poco de menor mantenimiento, son las membranas con geotextil pintadas con acrílico, o sea, es una combinación de las anteriores, que tienen mayor durabilidad, pero también son barreras de vapor. Entonces, este sistema viene a, digamos, a reemplazar, es un poco más vaneroso que los anteriores, pero a la vez, digamos, tiene cero mantenimiento, y es una solución mucho más definitiva para las cubiertas. Porque esto va, casi, hay dos versiones, una que va a 100% de herida y otra que va simplemente fijada. Pero todo es como una gran membrana, un solo elemento en toda la cubierta de techo. Esta membrana apareció el mes pasado en el país, y ya estamos haciendo una cubierta bastante importante acá en la empresa que confió en nosotros, en la gente de Maipú Exclusivos, un local muy grande sobre la avenida Colón, cerca de unos 400 metros cuadrados. Este, es una membrana de, digamos, de fácil colocación, pero, digamos, el concepto nuestro, de nuestra empresa, no solo es la venta de productos, sino la aplicación de servicios, por una cuestión de garantías, y más aprovechando que esta, por la gran durabilidad que tiene esta membrana, la recomendación es la venta aplicada, con garantía por escrito. ¿Cuál es la durabilidad y mantenimiento de esta membrana respecto de los sistemas tradicionales? Bueno, hoy, nosotros cuando hablamos de una pintura, hablamos de cada dos años hacer un mantenimiento, una membrana tradicional, la asfáltica, tiene una duración máxima de 5 años, con algún mantenimiento o revisión periódica, sobre todo antes de los periodos de lluvia, y una membrana con geotáctil pintada, hablamos entre 5 a 10 años. Con esto, con este tipo de membrana, ya estamos hablando de términos de 20 años, y el mantenimiento es nulo, o sea, más allá de algún daño adrede que se le pueda hacer a la membrana, ¿cierto? Pero, en general, no buscamos esto, no se busca tener que tener un mantenimiento, de hecho, es claro, o sea, es reflectante, es muy flexible, durable, es resistente a ataques de microorganismos, hongos, o sea, no se pudre, hablando de ahí pronto, y no forma barra de vapor. De esta forma, creemos que Zika está dando una solución definitiva a las problemáticas de cubiertas, nuevas y ya existentes, y aplicable prácticamente sobre cualquier tipo de sustrato. Entramos en las épocas de lluvia y todas las semanas están anunciando granizo, ¿este membrana lo resiste? Total y absolutamente, está previsto para esto casualmente, que no sea solamente el agua, sino que sea resistente a la piedra. Incluso a tránsito eventual, no es por una membrana transitable, pero sí un tránsito eventual. Jorge, muchas gracias por habernos recibido, y desde ya, felicitaciones por este nuevo lanzamiento. Gracias, gracias a usted por acompañarnos.